Para charlar estas cosas tenemos ahora a Víctor Simerman, que es senador nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Chaco. Hola Víctor, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, ¿cómo andan ustedes? Lo mismo digo, lo mismo digo, acá tratando de interpretar un poco qué es lo que ha pasado ayer en el Senado. Bueno, la verdad es que yo creo que, entre otras cosas, el principal desafío que tiene la nueva conducción es construir mayoría. Sí. Y bueno, creo que eso es lo que se dio ayer, en este caso, para la designación de las autoridades que necesitan la vicepresidenta de la Nación, presidenta en ejercicio del Senado, para funcionar. Seguro. En ese marco, convocó una reunión parlamentaria, una labor parlamentaria, estuvieron todos los bloques, todos, se hizo un esquema de distribución, se llamó una sesión, nos autoconvocamos para elegir las autoridades y para obviamente armar las comisiones. Qué interesante el autoconvocamos ahí, estás haciendo ya referencia al argumento del periodo extraordinario de sesiones que no existe. Exacto, pero nosotros tenemos que, ante un conjunto de medidas que dicen que sería un ómnibus o un colectivo, no sé cómo decirlo. No sé, no sé, hasta ahora yo no sé si va a ser un colectivo o una combi de cuatro plazas, pero veremos. Parece que, bueno, qué sé yo, seguimos aquí capaz que va a ser una combi, pero más allá de eso, podríamos hacer un detalle de cosas que se tienen que tratar en base a los anuncios y a los títulos que tenemos. Y entonces me parece que lo más saludable para que tengamos todo preparado y que el Parlamento funcione y que vuelva a la normalidad, se haga eso. Y se hizo una labor parlamentaria antes de la sesión, donde se acordó los mecanismos de distribución de las comisiones y donde se estableció que le íbamos a dar las autoridades que le corresponde al oficialismo. Pero ahí dice Juliana Di Tullio que eso fue una reunión de amigos, no sé, ahora se puso purista y lee el reglamento. A ver, pero yo... Ella estuvo en la reunión, en la reunión de labor parlamentaria, en la reunión de amigos. Y muy amiga no es, así que una reunión de amigas no era. Y después participaron de toda la sesión. Yo voy a los hechos, no a los hechos. No, ella dice que va al tecnicismo, dice que eso es una reunión, pero una sesión. Pero el punto es, ¿qué cuestionan? Que no habiendo convocado el Ejecutivo Nacional... No, pero perá, pero perá, dejame terminar. Porque en la distribución de los cargos, también hay un cargo para su bloque. Sí, claro. Reservado para su bloque, que nos dijeron, nosotros no queremos. Bueno. ¿Vos escuchaste que dijeron no queremos el cargo? No, no, no. Bueno, entonces evidentemente, porque corresponde que integren, por los bloques que tienen, ahora tendrán que definir ellos, porque son dos bloques que tienen del kinerismo, por llamarlo de alguna manera para poder identificarlo, tienen dos bloques, bueno, tendrán que designar la persona. Entonces eso es lo que hicimos ayer. Ahora, ¿cuál es el principal desafío que tiene el oficialismo hacia adelante? Construir mayoría. Nosotros somos, desde el radicalismo, opositores, propositivos. Entendemos que hay que generar y darle los instrumentos al presidente, a los gobernadores y a los intendentes para generar gobernabilidad en este escenario. Bueno, ahora tendremos que ver la letra chica de los títulos. Seguro, seguro. No entró nada por mesa de entrada de diputados, ni por mesa de entrada de senadores. ¿De qué estamos hablando? No, ni va a entrar si todavía no está convocada la sesión extraordinaria tampoco. Bueno, pero que además hay algunas cuestiones. Mirá, ahora vayamos a los temas concretos. Sí. Temas pendientes de tratamiento muy importantes para un plan de estabilización y para, de alguna manera, bajar la inflación y poner en marcha la economía. Presupuesto 2024. Sí. Está presentado en la Cámara, tiempo y forma, en 2023. Ahora, las variables macroeconómicas, obviamente, están desfasadas. Dice que el año que viene vamos a tener una inflación del 69,5. Ese dice el proyecto. Bueno, obviamente hay que corregirlo. Claro. El tema, te hago una pregunta ahora. Ahora charlemos entre vos y yo. El acuerdo con el Fondo Monetario, ¿está caído o no está caído? ¿Está caído o lo acaba de reconocer? O digo, lo reconoce el propio Ejecutivo. Bueno, entonces si está caído, vos tenés que reformularlo. Seguramente es una reprogramación nueva de deuda. Tienen intenciones de pedirle más plata. ¿Va a tener impacto en el presupuesto? ¿Sí o no? ¿Debería? Debería, sí. Sí. ¿Cuánto? Ah, eso no se sabe. ¿Cómo va a ser el presupuesto 2024? No, no, por eso. Tienen que hacerlo, sí. Bueno, un tema. O se estarán jugando, senador, o se estarán jugando. Hay variables que manejan y hay variables que no manejan. Seguro. Porque todavía no tienen cerrado. Y están gobernando hace pocos días. Entonces también nuestra ansiedad por resolver rápidamente esta caída que tenemos de que no crece la economía, de la inflación de los últimos años, del tema del poder adquisitivo, tampoco lo va a poder resolver en poco tiempo. No, claramente, claramente. Bueno, entonces a mí me preguntan, ¿qué va a hacer con respecto a la obra pública? Bueno, hasta acá el Chaco tiene mucha obra pública financiada por el Gobierno Nacional. Ahora, yo hasta el día de diciembre era opositor en Chaco. Cuando el gobernador Capitanino convocó para defender las obras del programa en el presupuesto nacional, el primero que estaba sentado con él. Sí, 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 lo hemos charlado. Bueno, entonces esa obra pública se tiene que terminar. Dice que a partir de ahora no se va a habilitar más obra pública y las licitaciones que no están adjudicadas o no comenzó la obra se suspende. Se va a hacer obra pública a la chilena. ¿Qué obra pública a la chilena? Contame un poco a ver porque... No sé. La letra chica de la obra pública a la chilena. Ah, no sabemos. Bueno, entonces... No, no se sabe nada. Yo necesito, yo necesito, te cuento una anécdota. Castelli es la puerta de entrada, la ciudad de Castelli es la puerta de entrada al impenetrable Chaco. Así es. Donde viven 52.000 personas. Tenés que ir 280, 300 kilómetros hacia arriba hasta llegar allá a la frontera entre Salta y Chaco. Al famoso Chaco Salteño. Sí. Ahora, no haya falto. ¿Sabés cómo? Como no tiene energía interconectada, no hay un cable que conecta, ahí se produce energía con usinas térmicas. Si vos llevas gasoil, funciona la usina térmica. Si no, no. A veces llueve y puede correr riesgo de que no llevas gasoil. No hay luz. Sí, sí, sí. Ahora, necesitamos obra pública. La obra pública a la chilena se va a hacer también ahí en el impenetrable. Bueno, ese es todo un tema y yo creo que no tiene respuesta el sistema de ideas. No tenemos que esperar la letra chica. Pero no solo no la tienen ustedes la respuesta, no la tiene el sistema de ideas de Javier Milei. Porque ahí queda corto. Se le preguntó eso o le preguntó muchas veces y no tiene respuesta para eso. ¿Qué pasa con la obra pública que no tiene motivación o que no da motivación al mercado para hacerla? Bueno, si vos tenés que hacer el gasoducto de Saldiqueló, provincia de Buenos Aires, a Santa Fe y cambiar el sistema de bombeo, ahí se puede hacer porque obviamente vos le podés pagar con gas. Si vos hacés una autopista acá en la capital vas a poder recuperar con peaje, lo vas a poder hacer a la obra pública, al sistema público-privado. Entonces habrá que ver finalmente. Ahora, si vos no estabilizás la economía, si vos no se dan las cuentas, si no para la inflación, lo otro es historia. Con esto me estás diciendo que no tenemos que ser apresurados y leer la mayoría de ayer como una mayoría automática para todo lo que proponga el presidente. No, no, no. ¿Y está bien? Para nada, para nada. Al contrario, lo que te quiero decir, te vuelvo a reiterar que la principal responsabilidad de conseguir mayoría y conseguir consenso son de los que conducen. Está muy bien. Entonces nosotros vamos a acompañar las cosas que creemos que tenemos que acompañar, le queremos dar gobernabilidad y hay cosas que obviamente, seguramente vamos a poner reparo o modificación a los proyectos. Y ese es el desafío de los parlamentos. Lo dije ayer en la Constitución de Comisiones cuando hablé. Generar las condiciones para que la Argentina y los pequeños estemos mejor. Excelente. Eso está muy bien. Habrá que esperar entonces cuáles sean esas propuestas que no conocen ni la propia vicepresidenta Villaruel porque fue preguntada sobre eso y no tuvo respuesta. Le preguntamos a nosotros cuando vino a nuestro bloque y yo se lo pregunté. Bueno, y nada. Dijo que tenía algunas ideas pero que tenía que respetar porque los anuncios lo iba a hacer el presidente y su equipo respetó. Que además debe ser así. Ah, vos le hiciste el chiste sobre que si estaba enojado, los odiaba, ¿no? Vamos a lo importante. Claro, porque no vino a ver último a nosotros si es que no nos quería, digamos. Claro. Era un poco para romper el hielo porque se quedó demasiado formal. A ver, le tuvo un gran gesto. Nosotros le pedimos juntarnos y nos dijo, ¿a dónde voy? Ah, viste. No tenía despacho en ese momento. No sé si también fue un gesto. Exacto. Sí, es cierto. Es cierto que no tenían despacho porque no asumían todavía. Pero lo tomo, lo tomo. Lo podría haber hecho ir al Hotel Libertador. ¿Así se llama? Totalmente. 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 Eso está bien. Una última cosa que vuelve a ser técnica, pero para entender. Entonces ayer forjaron una mayoría momentánea, o no sabemos, eso se verá. Pero, ¿cómo va a funcionar para la distribución de las comisiones, autoridades e integración? Porque es una cosa muy parecida a Grupo A, Grupo B, en su momento Cámara de Diputados. Como lo hicimos hasta acá, la integración, igual que como estuvo hasta acá, obviamente, ellos tienen siete senadores, hay una enorme cantidad de comisiones, no van a poder estar en todos, o sea, hay algunas presidencias que le corresponde al oficialismo. Claro. Entonces, bueno, llevarán ellos a esa presidencia y después nos dirán cuáles son las que pueden tener presidencia y cuáles no. Son siete senadores contra, el total somos 72. Pero me hace ruido algo, ¿no? Como hasta acá no, porque si fuera como hasta acá, entonces la mayoría la tendría el peronismo. Y ustedes muy hábilmente todos se juntaron y configuraron una mayoría que no coincide con la estructura de bloques. Bueno, hasta acá la tenía el peronismo, ahora perdió la mayoría. El peronismo, hay otro gobierno, por lo tanto la mayoría está en otro lado. Claro, y ahora viene una distribución interna. Conformación hasta acá, conformación hasta acá de la misma proporción como estaba antes, para que nadie se enoje. Después en los discursos dicen un montón de cosas. Ah, entiendo. Esto es lo que te quiero decir. Y después, bueno, la presidenta dirá con siete senadores qué presidencia quieren tener y qué no, y a partir de ahí se distribuirá. De todas maneras, después lo que cuentan los números y lo que valen son los proyectos. Ah, por supuesto. Si vos tenés un proyecto nuevo, bueno, todos estamos dispuestos a acompañar, entonces no hay que discutir tanto los cargos. Hoy por hoy no es un problema de discusión de cargos. No, el cargo era que pudieran funcionar y que no tuvieran las llaves. Que podamos trabajar. Es eso. Que tengamos que trabajar. La gente nos reclama. Bueno, hasta acá, ¿sabés hace cuánto tiempo no se hace una sesión de labor parlamentaria? ¿Sabés cuántos años hace que no se hacía? Sí. Lo que debiera ser normal. Lo que se hizo ayer es la normalidad de cualquier parlamento del mundo. Sí, total. Total. ¿Qué otra cosa tenemos que mirar? Que las sesiones sean ordinarias, más que especiales. Porque esa fue como otra característica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara, ¿no? Las sesiones extraordinarias se convocan a partir de los proyectos que ingresan y los convoca el presidente. Y a partir de ahí, la dirección de comisiones envía a las comisiones respectivas y vos tenés que conformar las comisiones o llamar a las comisiones, si no están conformadas, a reunirse para tratar los proyectos. No, pero yo no digo eso. Digo especiales contra ordinarias. Viste que ellos convocaban a la hora que quería para tratar el proyecto que quería. En vez de cuál es su día, miércoles, jueves, a tal hora, todas las semanas. Las ordinarias son a partir del primero de marzo hasta el 30 de noviembre. Ahí, obviamente, el presidente de la comisión convoca, consigue el número, llama a todos y hacen los debates. Claro. Ahora, ¿qué hacía? Eso es en las comisiones. Dictaminado el proyecto de las comisiones, pasa a sución. Claro. Ahora, ¿qué se hizo últimamente? Solo sesiones especiales, no las ordinarias. Eso, eso. Porque no había la hora parlamentaria. Entonces, Cristina, por ejemplo, los temas que a ella le interesaba, tenía el número. Sí. Durante los últimos años fue así. Los últimos años, no los últimos meses. Y ahora se enojan porque armamos un esquema donde ellos participaron en esa reunión de amigos, como dice la amiga de tuyo, donde ellos tienen un cargo dentro de las autoridades que lo van a designar porque no lo rechazaron ayer en la sesión. Sí. Y dice que es ilegal, la verdad. No, no resiste ningún análisis porque además eso, yo no puedo creer porque eso es un senador promoviendo una lectura que le hace perder facultades al Senado. Yo bastante mal me llevo con que para las extraordinarias tenga que fijarle un temario al Ejecutivo, pero eso fue consuetudinariamente aceptado. Ahora, un senador no puede decir, senador, o no puede pensar que la Cámara no puede autoconvocarse. A los efectos de cuestiones de orden interno en cualquier momento de la vida. Pero, escúchame, hay otro tema que te pongo para que lo razonemos juntos. Los gobernadores están pidiendo de alguna manera la derogación del impuesto a la ganancia, que obviamente fui el que más pelié, presenté una resolución convocando a los gobernadores y al ministro, en el oficialismo anterior, por supuesto, incluido sordo. Ahora, los gobernadores de todos los partidos, no solamente del radicalismo, porque la libertad avanza no tiene gobernadores. Ahora, quieren que se derogue el impuesto a las ganancias. Ahora, no se puede tratar en este tiempo que cae la coparticipación que tanto necesitan porque tiene que ser un tema extraordinario. Si no convoca al presidente, ¿no deberíamos poder nosotros, los representantes de la provincia, tratar ese tema? Yo creo que sí, que la interpretación esa... En la crisis, en la crisis, en la crisis. En la crisis y siempre, porque esto de la... Bastante que en el 94 se agregó esa cosita de que se convoca por sí mismo, si no, ni siquiera ordinaria, podían ir porque... Digo, me parece que hay que hacer una interpretación mucho más empoderante, sería, del Congreso, ¿no? Que se reúna cuando quiera. Además, es para trabajar, para debatir, para discutir. Esa es la idea. Entonces, hoy no le puedo dar respuesta a mi gobernador. No, igual para aumentar ganancias o volver a ponerlo, prefiero que no se junten nada, ¿eh? O sea, ahí... Bueno, está bien, está bien. Ahí ya entramos en el debate. Ahí ya cambio, me voy al otro lado de la biblioteca. Vení conmigo, vení conmigo, porque esa era mi posición. Vení conmigo al Senado, esa era mi posición. Había que tener un fondo compensador armado antes de sacar ganancias, que obviamente el salario una vez no debiera pagar impuestos a la ganancias. Pero bueno, hicieron oídos sordos todos los gobernadores y después fueron a la justicia la mayoría. Claro. Como ya pasó anteriormente. Qué juego casi perverso ese, ¿eh? Pero bueno. Bueno, así estamos. Así estamos. Víctor, muchísimas gracias por la charla como siempre. La seguimos en cualquier momento. Como no, es un gusto. Gran abrazo, que estén bien. Lo mismo digo, abrazo grande. Es Víctor Zimmerman, que es Senador Nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Chaco.